Última parte de este ensayo general, vamos a ver los mejores puntajes ideales, es decir, esto para cada ítem. Ejemplo, el maestro sala y portabandera o la batería podía tener 20 puntos por noche, teniendo en cuenta que habían dos jurados para el mismo ítem, o sea, si cada uno anotaba 10, eran 20, y si lograban las escuelas, o cada ítem, en cada ítem, lograban 20 puntos por noche, serían 60. O sea, el puntaje ideal de este carnaval para cada ítem era 60, 60 puntos, esa era la nota. Vamos a ver las notas 60, digamos, el puntaje ideal que hubo en este carnaval y que entonces de alguna forma muestra lo mejor que hubo, la mejor comisión de frente, el mejor maestro sala y portabandera, la mejor batería. Esto lo vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora es momento de ver el compacto del desfile de Barrio Rampla, pero desde otra mirada, desde lo que grabó Fernando Sández de la Unidad de Comunicación de la Intendencia de Artigas. Vamos a ver esa óptica, incluso la mirada aérea del desfile de Barrio Rampla con su dron. Vamos a ver entonces esto lo último de este programa, ensayo general. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!